¡Gracias por ver el video! Buenas noches señoras y señores, en estos momentos estamos pasando por una situación bien difícil aquí en Telemundo, nuestra compañera Taína pues se encuentra en un momento bien difícil donde necesita de la oración. Queremos agradecer a todas las personas que han estado constantemente llamando aquí al canal, a nuestros teléfonos personales, preocupándose por la salud de Taína. Nosotros aquí en Telemundo somos una familia y habíamos organizado este círculo de oración para ser algo muy íntimo. Pero yo creo en el poder de la oración y creo que una forma más positiva de que Papá Dios nos pueda tirar la mano es que ustedes también allá en sus hogares se unan en oración. Es que por eso me he tomado este atrevimiento y yo en esto soy bien malo, lo mío es hacer reír y estos momentos de seriedad me me ponen nervioso y de verdad que no sé ni qué decir, que Papá Dios me ponga palabras en mi boca. Tengo aquí esta noche a Yaelin Sintrón que nos acompaña y también a nuestro amigo Yaelin Sintrón que nos acompaña y también a nuestro amigo Yaelin Sintrón que nos acompaña y en manos de ellos yo voy a dejar que ustedes saben hacer esto yo, ¿no? Así que adelante Yaelin. Todos podemos expresarnos, todos podemos dirigirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que en un día o a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Hoy dice su palabra, hoy siempre lo dice, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí Él está. Y hoy no solamente se une la familia de Telemundo, te unes tú, que estás en tu hogar, con nosotros. Y vamos a levantar esta oración, vamos a interceder con amor, con fe, con esa fe que todo lo puede, que mueve montañas. Y vamos a creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él tiene el poder de levantar a nuestra hermana y amiga, Taina, de esa cama. Y pronto, gracias a Él, vamos a celebrar la victoria y vamos a celebrar el testimonio que ya nos dará y que compartirá, porque la veremos de nuevo, compartiendo su sonrisa, su sencillez, su humildad. Vamos a confiar, porque Él lo dice también. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Solamente Él lo único que nos pide es que creamos y confiemos. Y ahora vamos a tomarnos todo de nuestras manos y a unirnos, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, allí en tu hogar y aquí nosotros. Y vamos a orar dirigidos por nuestro hermano Samuel. Si le crees a Dios, la montaña se moverá, si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá, si le crees a Dios. Todo esto recibirás, todo esto recibirás, todo esto recibirás, todo esto recibirás, si le crees a Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá, Tony. Si le crees a Dios, todo esto recibirás, si le crees a Dios. Si le crees a Dios, te voy a pedir que unidos levantemos las manos del cielo, como un solo pueblo, como una sola familia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, pondría las manos sobre los enfermos y llanarianos. Y para el que cree, no son algunas cosas, todo es, repítelo, posible. Vamos a orar, Señor, te doy gracias. Porque estamos aquí levantando las manos del cielo en señal de victoria. Nos hemos unido, hemos dejado la diferencia a un lado en este instante. Nos unimos como un solo pueblo, con millones de personas que nos están viendo. Y todos manos del cielo creyéndote a ti. Porque si te creemos a ti, eso es tener fe. Y el que tiene fe alcanza un milagro. Yo declaro en esta noche maravillosa. Un milagro poderoso sobre Taína. Porque por tus llagas fuimos curados, por tu poder libertado y tu sangre tiene poder para sanar. Y nada es imposible para ti. La ciencia médica habla las cosas que ellos ven. Hace un tremendo trabajo, habla las cosas que ellos ven. Nosotros hoy hablamos las cosas que ellos ven. Y eso se llama fe. Envío esas palabras de salud. Declarando un milagro poderoso. Declaro que todo tu humor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hiciste conmigo cuando a mi madre le quedaban seis días de vida. Que la ciencia médica dijo que yo iba a seguir viviendo. Que el mismo día que los perdí todos, sanaste a mi madre. El mismo día nacieron mis dos hijos en mayo 6. Porque tú cambias el día de maldición en bendición. Y yo declaro en este día que toda maldición tiene que irse en el nombre de Jesús. Que ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Y envío esas palabras creyendo que todo tu humor desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo en hombre. Gracias Padre porque en el nombre de Jesús te pedimos este milagro por el poder de tu palabra. Que nuestra hermana devuelve en la salud. Ella nació con una vida con propósito. Y cuando ella estaba en el diente de su madre. Tú la formaste en tu mente primero antes de ella nacer. Y no me cabe duda que nació con una vida con propósito. Y que estuvo 15 años en tu camino. Y que hoy te das una oportunidad para que sigas levantando las manos. Para que sigas viviendo porque sé. Estoy seguro que tú no has terminado con ella. Que en este proceso le vas a demostrar al gánster. A no te duermas. Y a tajinas que no están solos. Que la vida lo importante no es el proceso que estemos pasando. Sino que en este proceso tú estés presente. Y esta paz que siento me confirma que tú estás en control. Y como tú estás en control no tenemos que temer. Porque tú siempre tienes el control. Ella está en tus manos. Y declaro ya que está hecho un milagro poderoso. Y que juntos vamos a estar celebrando un milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te voy a pedir que levantemos las manos del cielo todos. Hay una paz tremenda en este lugar. En esos hogares declaramos una palabra de milagro. Y solamente decimos. Levanto mis manos. Levántalas como nunca antes las has levantado en el nombre de Jesús. Aunque no, Tainá. Esta alabanza es para ti. Levántalas allá en el hospital. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos. Oye, Tony. Aunque tenga mil problemas. Se levanta en el nombre de Jesús. Cuando levántalas como nunca antes las has levantado en el nombre de Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Toma, el mundo, diga el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Mis cargas se van. Se van las cargas en el nombre de Jesús en el día de hoy. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Él dice. Tú me das. Telemundo. No te duermas. No son algunas cosas. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto. Tainá declaro que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que Dios todavía no ha terminado contigo. Que estás sana en el nombre de Jesús. Que en tu vida salga la prefecta voluntad del Señor. Que cumpla ese propósito en la tierra para cual fuiste escogida. Que levanten las manos. Y te esperamos aquí. Para recibirte con los brazos abiertos. Yo quiero que usted para cerrar. Abrace a la persona que está a su lado. Usted no sabe cuándo es la última vez que va a haber un ser querido. ¿Sabe? Hay que dejar las cosas que nos dividen como pueblo. Dejar las diferencias. Y esto. Dios tiene que bendecir a Telemundo como nunca antes. Porque le ha vento las puertas a la fe en esta hora. Yo quiero que nos abracemos todos en una misma fe. Usted no sabe cuándo es la última vez que va a haber un ser querido. El martes pasado me llamaron para los niños que murieron en Venezuela. Y la familia no pensaba que aquel abrazo iba a ser el último abrazo. Nada es para siempre en la vida. Aproveche. Dile a tu compañero que lo ama. Que lo quieres. Que aunque tenga diferencia. Nos podamos amar. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Que Dios bendiga a Taína. Cancelamos toda enfermedad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Y le declaramos salud. Que Dios bendiga a Tony. Sus programas. Porque este hombre tuvo fe. Cuando nos llamó. Él tuvo fe. Que Dios lo podía hacer. Si la gente de No Te Duermas tuvo fe. Ese es el único requisito. Para recibir un milagro. No es el más religioso que nadie. Es creerle a Dios. Amén. Y si le crees a Dios. Vas a recibir un milagro. Que no te duermas. Siga levantándola. Cuando levanto mis manos. Comienzo a hacer. Dímelo ya, Ilín. Un anzón. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a hacer. Todo el mundo diga el fuego. El fuego. Oh no. Sí, señor. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Sí, se van, señor. De las fuerzas. Tú me das. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Sí, mi Dios. El fuego. El fuego. Tu fuego, señor. Aleluya. Nada más importante de la vida que saber que Dios siempre tiene el control. Y que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Y si Dios está en control. En paz. Dormimos en paz. Vivimos tranquilos. Porque Dios está en control. Y lo más que me gusta ver el Señor. Que aunque seamos infieles a Él. Él sigue siendo fiel. Amén. Y nos sigue amando. Amén. Y nos sigue bendiciendo. Que Dios te bendiga. A ti y a tu equipo de trabajo. Y declaramos victoria. Sobre ustedes. Y ninguna condenación de enfermedad. Por atocarlos en el nombre de Jesús. Amén. Lo declaramos. Amén. Aplausos. Aplausos. Clauces. El abre. Aplausos. Gracias.